Una última carrera. Una última carrera. Una última carrera. Una última carrera. ¿Creíste que sería una pelea callejera? Yo te apuesto que lo es. Una última carrera. Una última carrera. Una última carrera. Una última carrera. Señor Shou es en medio. Parece que nuestra amistad se acabó. Hazlo. En las peleas callejeras. La calle siempre gana. ¡No, no, 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 no. No, 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 no.